Un estante. Polka. Polka. Estoy instalando un estante. Ya устanавливаю polku. Ya устanавливаю... Un martillo. Molotok. Molotok. Golpeé con un martillo. Ya ударil molotkom. Ya ударil molotkom. Un tornillo. Vint. Vint. A tornillo un tornillo. Ya vkruчиваю vint. Ya vkruчиваю vint. Una llave. Clutch. Clutch. Yo uso una llave. Ya использую ключ. Ya использую ключ. Un destornillador. Otvyrtka. Otvyrtka. Atornillo con un destornillador. Ya zakruчиваю otvyrtkai. Ya zakruчиваю otvyrtkai. Una pinza. Ploskogubtsy. Ploskogubtsy. Aprieto con unos alicates. Zatягиваю ploskogubtsy. Zatягиваю ploskogubtsy. Un clavo. Gvozc. Gvozc. Clavo con un clavo. Ya prebivau gvazdem. Ya prebivau gvazdem. Una bombilla. Lampocha. Lampocha. Estoy cambiando una bombilla. Ya меняю lampocha. Ya меняю lampocha. Una lámpara. Lampa. Lampa. Enciendo una lámpara. Ya zazigаю lampu. Un interrupter. Pericluchatel. Pericluchatel. Aprieto un interrupter. Ya щelcao wyclucatelem. Ya щelcao wyclucatel. Un cable. Cabel. Cabel. Conecto un cable. Podclucao cabel. Podclucao cabel. Un adaptador. Adapter. Adapter. Yo uso un adaptador. Yo uso un adaptador. Yo uso un adaptador. Podclucao cabel. Podclucao cabel. Un bolígrafo. Ruchca. Ruchca. Escribo con un bolígrafo. Dibujo con un lápiz. Un lápiz. Lástic. Lástic. Borro con un borrador. Ya stirao lásticom. Ya stirao lásticom. Una bicicleta. Bike. Bike. Monto bicicleta. Ya yedo na velosipede. Ya yedo na velosipede. Un cuaderno. Blacknot. Blacknot. Escribo en un cuaderno. Ya pishu v blacnote. Ya pishu v blacnote. Un archivador. Svazujuucii. Svazujuucii. Un archivador ordenado. Un libro. Kniga. Kniga. Leo un libro. Ya chitau kniigo. Ya chitau kniigo. Una novela. Román. Román. Estoy leyendo una novela. Ya chitau román. Ya chitau román. Una enciclopedia. Encyclopedia. Encyclopedia. Consulto una enciclopedia. Ya abrochais k' encyclopedia. Ya abrochais k' una tira cómica. Comics. Comics. Estoy leyendo un cómic. Ya chitau cómics. Ya chitau cómics. Un álbum. 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 Estoy escuchando un álbum. Un rompecabezas. Un rompecabezas. Ya chitau. Ya chitau crepecabezas.